En la viña, antes de que salga el sol, ya empieza nuestro día. A veces parece que los tiempos aquí son pausados, pero un viñedo bien cuidado requiere de constante atención. Cada día es muy importante. Mi familia empezó a cultivar el viñedo hace 400 años en España, en la región del Penedés. Y luego llegamos a Chile en 1979, gracias al consejo de un buen amigo, Alejandro Parot. Aquello sí que fue una aventura. Chile para mí es como mi casa. No puedo contar los kilómetros que he recorrido, pero sé que cada uno ha valido la pena. Aquí el paisaje te atrapa. En Chile la viticultura existe desde hace casi 500 años. De aquellos tiempos nació una promesa con la viña, que llega hasta nuestros días. Me viene a la memoria cuando comenzamos a elaborar los primeros vinos con la variedad país. Viñas viejas de 200 años, escondidas y olvidadas, sin un vino que les diera voz con el que se pudieran expresar. Los viñedos eran explotados hasta el agotamiento, y los vinos eran mal vendidos, para ser mezclados con otros vinos. Pero en la vieja Europa las cepas viejas son un tesoro, y creímos que en Chile podíamos poner en valor estos viñedos. Fue un proyecto que nos sobrepasó emocionalmente. La variedad país resucitó. Los productores no lo podían creer. Las viñas de la cepa país son generosas si uno las sabe escuchar. Ellas nos regalan una historia antigua de Chile, que todavía hoy sigue viva. Me gusta mirar atrás y contemplar lo mejor de nuestra historia y nuestras tradiciones y traerlo al presente, sin cambiar su esencia. En el Valle del Maule encontramos una viticultura tradicional, donde las parras antiguas han perdurado, y donde se ha producido lo que para mí es un milagro, el rescate de la cepa cariñán. Esta variedad centenaria en Chile tiene una expresión singular en el Maule, que no se da en ningún otro lugar del mundo. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado? Muy bien. Muy bien. Estamos en la cosecha. Estamos por aquí, ya estáis frenemeando, ¿eh? Sí, sí. Mira esta planta, tiene que tener más de 100 años, ¿eh? 100, 150 años, impresionante. Mira la carga perfecta, está súper bien. Cariñán viejo, ¿eh? Cariñán viejo, sí. Probémosla. Es buena, tiene piel, tiene tensión ahí, ¿eh? Muy buena. Oye, ahora vamos por la parte alta de empedrado, ¿no? Sí, correcto. Vamos empedrado arriba y terminamos en la terraza 4K, la parte más. Venga, perfecto, perfecto. Vamos. Durante estos años hemos tenido grandes desafíos, como proponernos encontrar suelos de piedra laja o pizarra, como los del Priorat. Empedrado es un lugar único en el mundo. Fue una apuesta ambiciosa, pero históricamente los grandes vinos nacen de las dificultades. Escaleras de empedrado es para mí un vino de viticultura heroica, donde la naturaleza recompensa a aquellos que se aventuran a buscar sus límites. El terruño no existe sin el que lo cuida, por ello el trabajo de las personas es la base de nuestra filosofía y nuestra forma de entender la vida. Bajo el marco del comercio justo, buscamos una estrecha colaboración junto a los viticultores, una relación que va más allá del trabajo y que es finalmente un proyecto de vida común, una forma de entender juntos el viñedo. Manso de Velasco es un superviviente, un viñedo que escapó de la revolución agrícola, en la que los viñedos viejos fueron arrancados y sustituidos por otros más nuevos, productivos y mecanizados. En este lugar posiblemente se encuentra la viña con parras de cavernetso viñón más viejas del mundo, con más de 130 años. Manso de Velasco es más que un viñedo. Es un santuario donde los seres vivos que lo forman conviven en armonía. Los viejos troncos huecos son lugar para nidos de pájaros, que nos protegen de plagas de insectos y mantienen el equilibrio de este ecosistema. Para nuestra familia, ser viticultores y laburar vinos en Chile es algo que nos enorgullece profundamente. Sentimos que somos parte de esta tierra y creemos que nuestra misión, por encima de todo, es proteger estos paisajes y sus viñedos. Es un sentimiento de compromiso y de trabajo que celebramos al final de cada día y renovamos al día siguiente, antes de que salga el sol. Gracias. 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 Gracias.